Música Música En un patio luminoso Mi mala feita, mi abuelo En un patio luminoso Rosa besado en mi monero En un patio luminoso Mi pala feita, mi abuelo En un patio luminoso En un patio luminoso Música Música El día de día le encanta, y nunca hay todavía. El día de día le encanta, un pedidito a los sueños, y un cortecito de manga. El día de día le encanta, y nunca hay todavía. El día de día le encanta, y nunca hay todavía. En un patio luminoso, mi mala feita, mi abuelo, en un patio luminoso, Rosalesa, un limonero, en un patio luminoso, si no te quiero, en un patio luminoso, miasma está aquí en el patio luminoso, en un patio luminoso, mi corazón, mi corazón, El día de día le encanta y nunca hizo la vida El día de día le encanta un pedidito a los sueños Y un cortecito de manga y para que se crea tu encuentro El día de día le encanta y nunca hizo la vida Hay mil ventanas Tu tierra se ve, asómate Hay mil amanecer, es un solo amanecer Hay mil ventanas 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 ¡Gracias!